En su cima los Andes sostengan la bandera peco y color, y a los cielos, a los cielos, pues, de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio. En su sombra vivamos tranquilos, y al nacernos hasta un beso, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios rejajó, que rendimos al Dios rejajó, que rendimos al Dios rejajó, como un hombre estrellado, no siempre estrellado, no siempre, cantos y llenos, sus luces, sus luces, sus luces, su luz del sol, que rendimos al mundo suelde, de la patria eterno, como un ser no MacBookny. Por ese mundo suelde, de la patria eterno, que rendimos al mundo suelde, de la patria eterno. ¡Vive el Perú! ¡Viva! Bien, se ha entonado el límite nacional, antes de conocer el mensaje del Presidente de la República, Pedro Castillo, mensaje que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Invito al señor Presidente de la República, señor Pedro Castillo, a dirigir su mensaje al Congreso. Señora Presidenta del Congreso de la República, señoras y señores congresistas de la República, señores y señores ministros de Estado, señores miembros del Honorable Cuerpo Diplomático, dignas autoridades civiles, militares y religiosas. Señoras y señores, ilustres invitados, querido pueblo peruano, hace 365 días, en este mismo recinto, se iniciaba mi mandato, nació desde las urnas electorales, y al mismo tiempo, también se celebraba los 200 años de nuestra independencia. Pero sí tenemos que hablar con la verdad, fue una independencia que hasta el día de hoy, gran parte de los peruanos y las peruanas la siguen esperando. Iniciaba esta administración, rodeado de negativos presagios infundados, que comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral, y es necesario precisarlo, provenía de los sectores más conservadores, que nunca quisieron el cambio ni la justicia social. A pesar de recibir un país que emerge de la pandemia, con más de 230 mil peruanos fallecidos, y del disgusto de quienes se creen dueños del país, seguimos avanzando con nuestros compatriotas que depositaron la confianza para que el Perú cambie. Señores congresistas, solicito a ustedes que me acompañen en un minuto de silencio por las víctimas que la pandemia se los ha llevado. Muchas gracias. Hoy, convencido más que nunca, con la misma firmeza, venimos a informar a nuestro país el trabajo desplegado. Estamos implementando políticas públicas y tomando decisiones para que superemos las injusticias y nuestra historia sea distinta a la conocida. En este periodo, en que nos hemos tenido, no hemos tenido ningún minuto de tregua, vengo a informarles lo que hemos hecho y anunciarles lo que haremos. No importa que quienes deberían también informar, hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dedican a difamar y a mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos en una perversa inversión de los principios elementales del derecho que problemas nuestra y que tenemos que probar nuestra inocencia. Resulta inexplicable el temor y el miedo a los grandes poderes políticos y económicos tradicionales a los grandes cambios que necesita el país. Somos un país que se fundamenta en el principio constitucional de la igualdad de todos y de todas, ante la ley y dentro de la ley, por lo que no se puede permitir privilegios que contraigan este principio. Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo, a partir de los objetivos nacionales de desarrollo que espera nuestra patria en marco de la política nacional del gobierno presentado para el 2021-2026. Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses. Como hoy lo voy a pasar a demostrar, vamos a seguir trabajando y haciendo patria para que todos los peruanos y peruanas vivamos en una sociedad más justa, más digna, para eliminar la pobreza, el hambre, la injusticia, para que nuestros hijos e hijas no continúen viviendo en un país tan dramáticamente desigual. Sin embargo, debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella. Nada más opuesto y distante a mis valores, a mis principios, mi dignidad, son los actos que mis propios padres me han inculcado, tal como se ha registrado en la historia cuando desfalcaron también aquellos erarios y los bienes nacionales. Por ello, reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues en esta nuestra patria padecemos sed ancestral de justicia, la que debe impartirse por igual y sin distinción de ideologías y colores políticos. El gobierno del pueblo tiene ese objetivo muy claro y vamos a hacer todos los esfuerzos por devolver la confianza en el sistema de justicia, aun cuando desde los poderes fácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al gobierno del pueblo, sin dimensionar el daño inmenso que también le infringe al país. He jurado por Dios y por la patria, servir a mi país. Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, me fortalecerán con fe y con visión. Mi férrea convicción de que nos recuperaremos de esta crisis que nos azota, porque ante todo está el interés del país y nuestros compatriotas. Aún cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la Presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir siempre la verdad. Tal como me enseñaron mis padres, por lo que corroboraré plenamente en el marco de nuestra Constitución. Propusimos la generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, el fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes, persistir en la descentralización, el fortalecimiento del sistema democrático, la recuperación de la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Propusimos igualmente la gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno, un gobierno y transformación digital con equidad, la conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada, y un Estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural. No olvidemos que intrínseco a todo ello, también se encuentra comprendida una reforma política integral de las bases constitucionales que colisionan con las necesidades del cambio. De este modo, se propuso para que se consulte a la ciudadanía de todo esto y de la necesidad de una Asamblea Constituyente, cuyo proyecto fue archivado. No obstante, como he dicho, los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos y de mantenernos desinformados. ¿Acaso se difunden las informaciones del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región? Muy pocos lo saben, pero en lo que va del año 2022, hemos crecido en 3.5%, como lo señala el BCR. Y a pesar de la pandemia, estamos también por encima del promedio de la región. Igualmente, entre los países emergentes, también superamos la proyección del 2.5% del crecimiento económico para el año 2022. Eso no se comunica. Como tampoco se dice que los organismos globales, como el Banco Mundial, prevé que los crecimientos de la economía avanzan y han sido avanzadas, descenderán, llegando a un 2.6% para el año 2022, lo que es muy inferior a lo que alcanzaremos. Nada de esto se propala. Si se presenta la información, no existe la mínima ni la real valoración del impacto de estos hechos, porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas. Acusados de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar. No quieren mencionar que hemos crecido, porque eso es hablar bien del gobierno. Tampoco quieren informar que el reciente reporte de pobreza del INEI indica que hemos disminuido y se encuentran, y hoy, el día de hoy, contamos con 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres. Y también han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos y peruanas. ¿Acaso tener menos pobres no es bueno para el país? Como lo es que hemos recuperado los niveles de empleo que en estos momentos superan los 5.5 millones de puestos de trabajo. El empleo formal a nivel nacional aumentó en un 6.9% interanual a mayo de este año y se recuperaron con ello 352.000 puestos de trabajo. Debo enfatizar que con este resultado positivo se pone de relieve que se ha superado ya los niveles prepandemia y se acumula 14 meses de crecimiento consecutivo y ha sido generalizado a nivel nacional. Los puestos de trabajo formales en el sector privado continúan en franco crecimiento, registrando un aumento del 8.9% interanual a mayo del 2022. Estas cifras sí son reales, como lo precisa el Banco Central de Reserva. Debo destacar también que el total de la masa salarial que incluye las remuneraciones y otras compensaciones que las empresas pagan a los trabajadores se incrementó en 9.3% en mayo del 2022. Si comparamos con mayo del 2021 y es destacable porque está asociado principalmente a la recuperación de los puestos de trabajo. En esa línea, en materia de inversión privada, este año se prevé alcanzar a un nivel igual a los 44.000 millones de dólares, récord similar al del año pasado y que será clave para que continúe la recuperación de la actividad productiva y del empleo. Con la finalidad de dar un impulso significativo a la inversión privada, hemos fortalecido los mecanismos de obras por impuestos y las asociaciones públicos privadas para que permitan mejorar la gestión de los proyectos de infraestructura, ampliando su alcance para contribuir al cierre de brechas. Asimismo, estamos trabajando en una agenda activa que destrabe los grandes proyectos de infraestructura como Majes, Muelle Norte, Chavimochi, entre otros. En el caso de Chavimochi, en agosto quedará expedito para continuar sus operaciones paralizadas por años. Se dotará de agua no tan solo para riego, sino también y fundamentalmente para el consumo humano directo con la potabilización de sus aguas. Además, debo destacar, tal como prometimos al asumir este gobierno, que hemos recuperado las deudas tributarias de gobiernos anteriores que ellos no quisieron cobrarla a las empresas privadas por más de 5.400 millones de soles. que son utilizadas para financiar obras en educación, en salud, agua y saneamiento que tanto demanda la población. Sin embargo, debemos señalar que la inversión privada, nacional y extranjera, así como los derechos de propiedad y contractuales de todos los peruanos, están garantizados, como también la política de justicia redistributiva. Vamos a continuar con acciones más eficientes y severas para cobrar los más de 30 mil millones de soles pendientes. Es necesario contar con estos recursos porque miles de familias en las zonas altas de los cerros que circundan la capital y los pueblos más alejados y originarios están expuestos no sólo a las inclemencias del clima, sino a potenciales riesgos de desastres naturales. Por ello, es imperativo un masivo desarrollo de proyectos de viviendas dignas, seguras y saludables. Respecto a las pensiones, nuestras jubiladas y jubilados que aportaron durante toda su vida laboral reciben pensiones de miserias y otros en situaciones de pobreza pueden acceder a pensión 65, pero aproximadamente el 50% de adultos mayores de más de 65 años no reciben nada. Esta situación tiene que terminar. Mediante decreto supremo, hemos creado una comisión que en seis meses emitirá un diagnóstico y propuestas normativas para realizar las modificaciones necesarias a los regímenes previsionales, público y privado, con el objetivo de mejorar la situación de nuestros adultos mayores. Incluiremos a los trabajadores informales que bajo las condiciones actuales no pueden acceder a un sistema de pensiones y tampoco tenían derecho a la salud. Aspiramos a que todos los peruanos puedan gozar de una pensión universal con primer piso de protección social y brindar los incentivos necesarios para fomentar una cultura previsional. Que el sistema pensionario brinde mejores pensiones a los jubilados y generar mayor competencia de modo que se pueda romper los oligopolios y las injusticias en beneficio de todos los aportantes y pensionistas. De todo lo descrito, nada es casualidad, porque a pesar del contexto internacional complejo caracterizado por el impacto rezagado de la COVID-19, la guerra de Ucrania-Rusia, las mayores presiones inflacionarias y las respuestas de los bancos centrales del mundo se evidencian que la economía peruana ha mostrado avances significativos. Hemos mantenido su fortaleza macroeconómica destacando entre sus pares de la región y ante la amenaza de una inflación que podría afectar a los países emergentes como también a los países en desarrollo. Hemos tomado medidas que han amortiguado mayores efectos negativos. Todo esto como lo que se expresará adelante. trae por tierra todo lo que se ha anunciado y se anuncia apocalípticamente sobre lo que sería y es mi mandato gubernamental. Desestabilizan y reclaman la vacancia no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones que nunca aprobarán, sino por defender sus intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeñe en cumplir. Medidas frente al alza de precios. Los efectos de la pandemia han sido devastadores a nivel mundial y el Perú no ha sido ajeno a esta realidad. Al dolor de las pérdidas humanas se debe añadir la vulnerabilidad económica que millones de compatriotas padecen como consecuencia de esta desgracia. Frente a esto, nos movilizamos y logramos que 12 millones y medio de peruanos recibieran de manera individual 350 soles para que pudieran cubrir sus necesidades básicas. Como consecuencia de la crisis global, los precios del petróleo, trigo, cereales han sufrido un alza afectando la canasta familiar, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. Con el fin de mitigar esta subida de los alimentos de primera necesidad, se les entregó una subvención adicional de 305 soles a los beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo. Hasta la fecha, 3.530 ollas comunes se encuentran registradas en el Sistema Informático Mancachay, Perú, dirigidas por abnegadas madres y mujeres peruanas, las cuales ascienden a 217 mil beneficiarios, para quienes se ha destinado ya un presupuesto de 99 millones de soles. en más de 30 años nunca se había destinado tanto incremento presupuestal. Sin embargo, son resultados sociales que revertiremos en las ollas comunes productivas y de emprendimiento. La creciente inflación y el deterioro de la cadena de suministros de alimentos ha ocasionado, entre otros efectos, el incremento del precio del petróleo, despertilizantes y una acelerada tendencia de crisis alimentaria con impactos incalculables a nivel mundial. Frente a esta coyuntura se adoptaron diversas medidas fiscales para aminorar el impacto del actual contexto sobre los ciudadanos. A través del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles hemos logrado aliviar el alza de los precios financiados con un monto de 1.950 millones de soles. En el periodo que va de mi gobierno de no haberse tomado esta decisión los precios hubiesen alcanzado niveles muy superiores. Por otro lado, la exclusión de la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles, diésel, gasolinas hasta el 30 de junio del 2022 ha significado un ahorro que benefició a los usuarios 1.000 millones de soles representando ello un gran esfuerzo a favor de nuestros transportistas. Por otra parte, para hacer frente al alza de los precios de los principales alimentos de la canasta básica familiar, se anexó temporalmente del impuesto general perdón, se exoneró temporalmente del impuesto general a las ventas a cinco productos como son el pollo, huevos, pan, fideos y azúcar y sus principales insumos con el propósito de reducir los precios como ocurrió con la gasolina de 90 octanos. Sin embargo, se ha puesto en evidencia que las malas prácticas de algunos empresarios evitaron que estas medidas y esfuerzos fiscales no se vean reflejados en su verdadera dimensión. Damos cuenta ante el país que al inicio de mi gobierno encontramos en el fondo de estabilización fiscal un monto de 2.700.000 dólares. Esta cifra reducida fue consecuencia del gasto que se efectuó por la pandemia. Sin embargo, mi gobierno ha logrado incrementar dicho fondo en el periodo de 12 meses a 1.500 millones de dólares. Control y prevención de la pandemia. Estamos en la cuarta ola de la pandemia y se ha demostrado que la estrategia más efectiva para el control y prevención de esta enfermedad es la vacunación. ¿Y quién en nuestras familias no ha sido afectado por este flagelo? Por ello, hemos priorizado la vacunación con las brigadas móviles casa por casa y en todos los establecimientos del primer nivel de atención. Ello nos ha permitido pasar de 13.100.000 dosis aplicadas hasta julio del 2021 a más de 80 millones de dosis a la fecha. Nuestro compromiso a diciembre del presente año es alcanzar el 80% de la población mayor de 12 años con tercera dosis de vacunas y el 80% de niños de 5 a 12 años vacunados con segunda dosis. Desarrollo e inclusión social. en el más breve plazo aprobaremos la nueva política nacional de desarrollo e inclusión social que nos permitirá lograr mayores y mejores avances en materia de protección social integral. Con esta nueva mirada en la política de desarrollo e inclusión social revaloremos los programas sociales, las prestaciones existentes, rediseñaremos las intervenciones y crearemos nuevos programas para responder a la creciente demanda social en el contexto post-pandemia. A mis hermanos y hermanas más necesitados quiero decirles que estamos trabajando para protegerlos mejor y derrotar el hambre y la pobreza. El gobierno del pueblo a través del Mides atendió a más de 6.9 millones de peruanos y peruanas en situación de vulnerabilidad y pobreza, invirtiendo más de 3.000 millones de soles y ejecutando a la fecha más del 55% del presupuesto institucional. Asimismo, en lo que va de mi gobierno, en respuesta a los retos de la seguridad alimentaria y nutricional mediante el decreto legislativo 1472 del programa Cali-Guarma, este programa entregó más de 26.000 toneladas de alimentos a más de un millón de personas vulnerables, logrando entregar más de 2.500.000 canastas con alimentos que pasaron en mi gobierno de 5 a 11 kilos de productos de primera necesidad para mitigar el hambre en los hogares más vulnerables del país. Atendiendo a la política del sector, el Congreso de la República aprobó la Ley 13.458 y el reglamento de la Ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo. No obstante, a lo anterior, mediante el decreto de urgencia número 017 del 2022 se han destinado 96.8 millones de soles para atender las demandas de las ollas comunes y enfrentar el incremento de los precios producto del contexto internacional y los efectos de la pandemia. Además, se logró que más de 644 mil usuarios fueran atendidos en 12.300 comedores mediante el programa de complementación alimentaria. Para ello, en el año 2022 se logró incrementar el presupuesto de los comedores populares en 78 millones de soles, aumento del 67% del presupuesto que no se había dado en más de 30 años. Con el decreto de urgencia 07 se entregó un apoyo económico extraordinario a más de 1.300.000 usuarios de los programas sociales. Por otro lado, en los próximos meses otorgaremos un bono de apoyo alimentario a más de 6 millones de pensiones de personas pobres y vulnerables con una inversión de 2.000 millones de soles. Implementamos una medida pública de emergencia con eficacia en tiempo récord destinando más de 5.000 millones de soles para la entrega del apoyo económico YANAPA y Perú a más de 13 millones y medio de personas. Esto representó la mayor operación financiera de entrega por parte del Estado a la población vulnerable. Esto ha representado la inclusión financiera de más de 2.2 millones de personas mediante las modalidades de pago cuenta DNI y banca celular. Para asegurar la atención alimentaria escolar el programa Caliguarma atendió a 4.197.000 estudiantes en más de 64.000 instituciones educativas a nivel nacional distribuyéndose más de 93.000 toneladas de alimentos para el consumo de los niveles de educación inicial primaria y secundaria. Al culminar este presente año Caliguarma habrá distribuido 161.500 toneladas de alimentos en todo el territorio nacional. El programa pensión 65 se convertirá en una pensión del pueblo y se aumentará la subvención bimestral hasta 400 soles a nuestros adultos mayores. De igual modo incorporaremos al programa de manera escalonada y paulatina a los adultos mayores desde los 60 años de edad. En este marco del fortalecimiento y rediseño del sistema nacional de focalización de hogares y con el fin de visibilizar a los más vulnerables el registro nacional de hogares permitirá identificar a la población objetivo de las intervenciones públicas. Hacia el 2026 proyectamos contar con un 100% de la población incorporada. Energía y Minas En nuestro gobierno respetamos los contratos vigentes apoyamos el desarrollo de la actividad minera sostenible con integración multiactor. Aquí los intereses de todos y todas apoyan el desarrollo del clúster minero productivo generando un importante desarrollo económico en las regiones de nuestro país. Por ello es importante resaltar el apoyo de la inversión minera en nuestro país trabajando de la mano con la población y generando espacios de diálogo. Se transparenta la información relativa a acuerdos y compromisos sociales a través de diversos mecanismos que permiten su difusión pública para que así la población en general acceda a dicha información. Acorde a la cifra del Banco Central de Reserva del Perú el PBI minero representó el 10% del PBI nacional. Considerando el efecto multiplicador la participación se incrementa en 15% del total del Producto Bruto Interno nacional contando con los trabajadores directos indirectos y vinculados a la actividad minera. En mayo del año en curso la minera ha generado el 64% de actividades nacionales. Asimismo el canon minero registró un récord histórico sumando más de 7.844 millones de soles reflejando un aumento significativo del 166% respecto a lo reportado en el año 2021. En el año 2021 la inversión fue de 5.242 millones de dólares para este año se proyecta que llegará a 5.300 millones de dólares habiéndose invertido entre enero y mayo del presente año 1.887 millones de dólares y para el año 2023 se captarían 5.600 millones de dólares. Hemos culminado satisfactoriamente la primera política nacional multisectorial para la pequeña minería y minería artesanal constituyendo un hito fundamental para el sector minero por primera vez el Estado busca implementar soluciones articuladas a largo plazo de un sector económico con presencia en todas las regiones de nuestro amado Perú sin embargo también debemos dar cuenta que a raíz de los hechos de violencia suscitados en los distritos de Aticu y Carabelí en la región de Arequipa que produjo la pérdida de varias vidas humanas por esta situación nuestro gobierno incorporó una causal de exclusión al proceso de formalización minera respecto a aquellos mineros que no desarrollen sus actividades en forma pacífica la medida la medida invita a reflexionar a todos los actores del sector y la pequeña minería y minería ancestral inmersos en el proceso de formalización a fin de que ejercen ejecuten y proyecten el desarrollo de sus actividades mineras en un clima equilibrado anteponiendo siempre el diálogo hidrocarburos con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado de combustibles con productos de calidad y amigables con el ambiente Petro Perú continúa con el proceso de arranque gradual y progresivo de la nueva refinería Talara la misma que ya ha iniciado pruebas de garantía de su unidad de destilación primaria asimismo la empresa ya ha recibido de sus principales contratistas y licenciantes más de 10 unidades y plantas que conforman este moderno complejo refinero por lo que permitirá su puesta en operación en el cuarto trimestre del 2022 de acuerdo con lo programado de igual forma la reciente dación del decreto supremo que permite la firma del contrato de licencia para la explotación del lote 192 entre Petro Perú y Perú Petro marca el reingreso de Petro Perú a las actividades de explotación petrolera en la selva peruana después de 26 años convirtiéndose en un gran hito para su estrategia de integración vertical fortaleciendo su desempeño cooperativo y competitividad dentro del sector hidrocarburos electromovilidad mi gobierno ante el alza de precios de los combustibles como alternativa de transporte barato limpio y moderno para el sector público y privado impulsará de manera decidida la electromovilidad con este motivo propondremos un proyecto de ley que brinde incentivos tributarios a la importación de vehículos eléctricos entre otros beneficios que permita masificar el uso de estos vehículos de menores costos debido a que ya contamos con electrolineras instaladas en Lima en Lima metropolitana y en toda la Panamericana desde Tumbes hasta Tacna esta estrategia acompañará el proceso de masificación de gas natural y generará un cambio estructural en la matriz energética de nuestro país masificación del gas e incremento de la cobertura eléctrica rural una necesidad y esperanza de todos los peruanos y peruanas es que a través de la nueva política de masificación del gas natural descentralicemos este recurso energético y promovamos su uso intensivo para lograr dinamizar los sectores productivos en estas zonas y contribuir a la reactivación económica nacional el 28 de julio al 28 de junio del 2022 se cuenta con más de 1.600.000 usuarios conectados al servicio de gas natural residencial distribuidos en 11 regiones asimismo con la implementación del programa bono gas del fondo de inclusión social energético se ha logrado acelerar la masificación en 6 regiones beneficiándose a hogares pequeños comercios e instituciones sociales como comedores populares vasos de leche albergues colegios entre otros en cuanto a la conversión de vehículos se ha intensificado el programa ahorro GNV el cual viene financiando la conversión de vehículos a gas natural vehicular en 9 regiones del país a la fecha del programa ha beneficiado la conversión de más de 38.000 vehículos este año hemos asignado un presupuesto de 150 millones de soles para ejecutar el proyecto especial de infraestructura para la masificación del gas natural en las regiones de Ayacucho Cusco Ucayali Huancabelica Apurima Puno y Junín esto nos permitirá llevar los beneficios del gas natural a las nuevas regiones del país electrificación rural se tienen 1.948 millones de soles financiando 117 proyectos de electrificación en las 24 regiones del Perú desde agosto del 2021 a la fecha el Ministerio de Energías y Minas ha concluido la ejecución de 20 obras de electrificación rural por un monto de 102 millones de soles electrificando 418 localidades y beneficiando a una población de más de 38.000 habitantes de 11 regiones del país asimismo se vienen ejecutando 25 proyectos por un monto de 639 millones de soles que permitirán que 250.000 habitantes de las regiones de Amazonas Ancash Apurímac Ayacucho Cajamarca Huánuco La Libertad Loreto Puno Piura y San Martín cuenten por primera vez con electricidad en sus viviendas además se han convocado 33 procesos de selección para la ejecución de proyectos por un monto de inversión de 463 millones de soles en 14 regiones del país que beneficiarán a 149.000 habitantes en lo que resta del presente año se tiene previsto concluir 22 proyectos de electrificación rural que permitirán que más de 140.000 habitantes de 12 regiones del país cuenten con energía eléctrica por primera vez y para el 2023 se estime beneficiar a 272.000 habitantes de las regiones más pobres del país con suministro eléctrico Segunda Reforma Agraria la agricultura es una política central de mi gestión la Segunda Reforma Agraria y Rural contempla organiza y sistematiza las propuestas vertidas en distintos espacios participativos incorporando las propuestas del ámbito local para formular las políticas nacionales el compromiso del sector es llevar adelante una política del desarrollo agrario rural participativo de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera con enfoque territorial tomando en cuenta la gran diversidad que posee nuestro país en el marco de la Segunda Reforma Agraria se contempla la participación de todos los organismos gremios y asociaciones de además instituciones sin exclusiones además de incorporar al trabajo de los gobiernos municipales estamos construyendo el padrón de productores agrarios que crea la identidad digital de los productores y productoras del país que permitirá acceder a créditos de agrobanco la valoración económica del capital agropecuario acceso a fertilizantes semillas y guano de islas información de precios monitoreo satelital de sus parcelas bancarización todas estas ventajas digitalizan la agricultura familiar el padrón de productores agrarios tiene a la fecha más de 426 mil productores empadronados en 900 centros de empadronamiento con una proyección de lograr un millón de productores empadronados a fines del 2022 esta información nos permitirá tener un diagnóstico individual de las necesidades y potencialidades de cada productor y servirá para focalizar las inversiones del Midagre y otros ministerios optimizar el gasto público y mejorar la calidad de vida a cada productor en el contexto de la emergencia mundial por la escasez de fertilizantes hemos tomado las medidas pertinentes la compra e importación de fertilizantes que concluirá a fines de julio garantiza el abastecimiento de los agricultores con precios subsidiados estos fertilizantes llegará en el mes de agosto en tal razón afirmo que mi gobierno si cumple y garantiza la campaña agrícola 2022 2023 a través del fondo agroperú se destinaron 960 millones de soles en créditos con condiciones accesibles a 77.340 productores agropecuarios asociados que no son atendidos por la banca tradicional con ello se ayuda a mejorar su productividad y a contribuir a la seguridad alimentaria del país disponemos de 1.400 millones para las próximas acciones como parte de la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario rural se han destinado 60 millones de soles al cofinanciamiento de 540 planes de negocios asociados al agro así se beneficia a 21.278 productores de la agricultura familiar con la participación de 7.700 productoras se ha dispuesto 30 millones de soles para la mujer productora agraria en este marco entra en vigencia la ley 31.532 de alivio financiero a los pequeños productores la siembra cosecha crianza de agua desde las cuencas vienen recibiendo y recibirá todo el impulso en la política agropecuaria se dará inicio a la política de agricultura urbana y feria urbana articulada a los productores y las municipalidades con el minero se viene desarrollando la incorporación curricular de los conocimientos y técnicas para la producción agropecuaria en las escuelas y colegios medio ambiente mi gobierno ha encontrado un territorio con ríos contaminados botadero de residuos sólidos grandes áreas deterioradas y con pérdida de bosques y derrame de petróleo en el mar y en la amazonía en cuanto al derrame de petróleo en el mar de ventanilla causado por Repsol se le ha impuesto multas por un monto de 7.7 millones de soles y se continúa con 8 procedimientos administrativos sancionadores además la procuraduría del minam viene impulsando un proceso por delito de contaminación ambiental contra Repsol y quienes resulten responsables el gobierno del pueblo invierte en ciencia tecnología e innovación por ello hemos desarrollado por primera vez el evento de ciencia y tecnología ambiental 2022 donde los institutos públicos de investigación ponen a disposición conocimientos y tecnologías para enfrentar la crisis ambiental y climática y pensando en el valor agregado a nuestros recursos naturales y la generación de conocimientos para la exportación con el mínimo impacto ambiental insistiremos en la propuesta de la creación del ministerio de ciencia de tecnología e innovación que en la segunda legislatura no fue agendada a través del servicio nacional de meteorología hidrología de Perú CENAMI se ha implementado la plataforma hidrológica de información sistematizada e integrada que registra los centros poblados que podrían verse afectados a causa de las crecidas de los ríos y su posible activación de quebradas así como su nivel de peligrosidad el Instituto Geofísico del Perú este 8 de agosto va a inaugurar el Observatorio Vulcanológico del Sur ubicado en el distrito de Zachaca Arequipa con una inversión de casi 19 millones de soles OEFA ha puesto en servicio la plataforma de visualización de los niveles de los contaminantes que se miden en tiempo real a nivel nacional a través de 29 estaciones de monitoreo distribuidas en las regiones de Piura La Libertad Ancash Lima Pasco Junín Arequipa Moquegua Cusco y Arequipa hemos fortalecido el mecanismo de incentivos económicos para la conservación de los bosques comunales que este primer año ha beneficiado a más de 7.000 familias pertenecientes a 110 comunidades ubicadas en 9 regiones que ha permitido conservar más de 1 millón de hectáreas de bosques asimismo se invertirá 78 millones de soles para otorgar a más de 6.500 créditos para bionegocios en la Amazonía para los próximos cinco años produce pesca artesanal y sostenible se modernizó la infraestructura de los desembarcaderos pesqueros ubicados en Yasila y Cabo Blanco en la región Piura Cancas en la región Tumbes e Hilo en la región Moquegua con una inversión acumulada de 127.900.000 soles beneficiando a 2.341 pescadores artesanales en lo que resta del año también se culminará la obra del desembarcadero pesquero artesanal de San Juan de Marcona con una inversión de 28.900.000 soles que beneficiará a 897 pescadores artesanales de manera directa al 2026 se habilitarán 34 infraestructuras pesqueras artesanales y acuícolas con proyección estratégica a los ámbitos amazónicos y altoandinos es un compromiso firme de mi gobierno mantener un equilibrio económico social y ambiental para garantizar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas el crecimiento económico y social y la soberanía nacional en lo que va de mi periodo gubernamental se han realizado más de 145.000 acciones de fiscalización en el territorio nacional y más de 2.000 operativos especiales con la participación de las fiscalías especializadas en temas ambientales la autoridad marítima la autoridad ambiental la policía y las autoridades regionales y locales en más de 30 provincias del ámbito marítimo y 10 provincias del ámbito continental para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera el programa nacional a comer pescado lleva a las zonas más pobres y vulnerables del país los recursos hidrobiológicos a precios económicos con una proyección de comercialización al 2026 de 15.500 toneladas de pescado y 11 millones de conservas a fin de reducir la desnutrición y la anemia y promover la reactivación económica el programa nacional de innovación de pesca y acuicultura adjudicó 502 subproyectos por 68 millones 200 mil soles con enfoque de innovación en tecnología emprendimiento inclusivo y de innovación pública suscribieron contratos 3.037 MIPES por 48 por 48 perdón por 44.8 millones de soles para producción de bienes para entidades estatales generando de forma indirecta 27.300 puestos de trabajo formal al 2026 se espera atender una demanda de 1.150 millones de soles en beneficio de 1.550 MIPES se creó el fondo de apoyo empresarial para el sector textil y confección para promover créditos para 60.000 MIPES con cobertura de hasta 800 millones de soles las redes de centro de innovación productiva y transferencia tecnológica brindan servicios tecnológicos para el desarrollo de productos innovadores este año se ha realizado la entrega de nuevas instalaciones tales como CITE agroindustrial BRINE con 12.8 millones de soles y CITE agroindustrial ICA con 59 millones de soles vivienda digna agua y saneamiento en nuestro gobierno una preocupación fundamental ha sido llevar vivienda digna y segura a las familias peruanas más necesitadas en mi primer año de gestión suman más de 52.300 las familias que han podido cumplir el sueño de la casa propia en las zonas urbanas del país gracias al bono techo propio y al crédito mi vivienda ello ha significado una inversión de aproximadamente de más de 1.500 millones de soles asimismo con el propósito de asegurar las metas al 2022 se han transferido 116 millones de soles al fondo mi vivienda para 4.350 bonos adicionales y se invertirá 504 millones de soles adicionales en las zonas rurales donde las brechas sociales son más grandes y las condiciones de vida son más duras hemos construido cerca de 14.700 viviendas bioclimáticas sumaguasi casitas calientes que ahora protegen de los efectos de las heladas y el friaje a las familias de las zonas más pobres del país y les brinda seguridad y confort térmico ello ha significado una inversión de alrededor de 404 millones de soles sabemos que esto no es suficiente por esto vamos a continuar llevando más viviendas seguras y de calidad a nuestros hermanos y hermanas que habitan en zonas rurales y sufren los efectos de las bajas temperaturas a fines del 2023 esperamos construir más de 25.000 viviendas sumaguasi para mejorar la calidad de vida de las familias peruanas durante este primer año de gobierno financiamos más de 450 proyectos de agua y saneamiento y de mejoramiento de barrios con una inversión de más de 2.700 millones de soles en el plan de reactivación económica por inversión pública Perú en marcha 1 y 2 estas obras son ejecutadas directamente por las municipalidades y los gobiernos regionales de todo el país beneficiando a los habitantes de las 24 regiones turismo y comercio exterior mi gobierno conduce a través del Mincetur la reactivación del turismo toda su cadena de valor propició al menos al mes de julio la llegada de un millón de turistas de todas partes del mundo que dejaron divisas al país por un valor de 6 mil millones de soles a nivel de turismo interno se han realizado 20 millones 300 mil viajes hacia el interior de nuestras regiones logrando un movimiento económico superior a los 8 mil millones de soles recibimos del gobierno anterior cerca de 500 recursos turísticos inventariados nosotros en trabajo conjunto con gobernadores y alcaldes hemos adicionado 1.350 más que demuestran que es posible trabajar en equipo potenciar el desarrollo del sector otro indicador de reactivación es el ingreso al país de nuevas líneas aéreas internacionales sean bienvenidos la inversión privada nacional e internacional hace solo un año la pandemia seguía amenazando el trabajo de los operadores turísticos de todo el país restaurantes hoteles alojamientos diversos organizaciones comunales guías turísticos artesanos para atenuar el grave impacto prorrogamos los plazos de pago reactiva perú destinamos 700 millones de soles en subvenciones a más de 7 mil 700 operadores turísticos se dieron se dieron 200 millones de soles en microcréditos alfae turismo y hoy se tiene a disposición otros 400 millones de soles para continuar su reactivación compatriotas ser reconocido como el mejor destino culinario del mundo dice mucho de este binomio del biodiversidad con las ollas y cucharones la ley que regula los juegos a distancia y apuestas deportivas es un buen ejemplo del trabajo articulado entre el ejecutivo y el legislativo gracias a esta norma el país recaudará 160 millones de soles anuales respecto al comercio exterior de bienes y servicios hemos obtenido un crecimiento continuo entre julio de 2021 y del 2022 logrando un récord de exportaciones superior a los 62 mil millones de dólares así como disponer de 5 mil productores exportados a 170 destinos a nivel mundial en esa línea hemos logrado el ingreso del Perú a gran acuerdo comercial en el tratado integral y progresista de asociación transpacífico que entró en vigor en el mes de septiembre del 2021 es un acierto haber suscrito como país el tratado de libre comercio con el hermano país de Singapur desde la plataforma comercial de la alianza del pacífico salud para el Perú proyecto de inversión en salud en el primer semestre del 2022 el ministerio de salud ha ejecutado más recursos de inversiones en comparación con el histórico de los últimos cinco años hemos llegado a más de 310 millones de soles al cierre del primer semestre lo cual implica una ejecución de un 32% más respecto al primer semestre del 2021 desde el ministerio de salud se han habilitado y transferido un total de 257 millones de soles para inversiones en salud que no contaban con presupuesto al 2022 de los cuales 237 millones de soles corresponden a inversiones en las regiones de Loreto Ayacucho Amazonas Cajamarca Huancabelica Huánuco Cusco Apurímac Lambayeque y La Libertad dada la importancia que tiene para mí el desarrollo de la zona del Braem se han incluido montos para la continuidad de inversiones en Centro de Salud de Pugliura Centro de Salud Pichari y en los hospitales de apoyo de San Miguel San Francisco y San Martín de Pangoa Hospital San Juan de Lurigancho Acorde al compromiso al asumir la presidencia se han destinado 3 millones y medio de soles para la elaboración del expediente técnico del hospital San Juan de Lurigancho cuya culminación se estima para diciembre del presente año previniéndose el inicio de la ejecución de la obra para el segundo semestre del año 2023 cuya inversión representa más de 620 millones de soles que contará con 280 camas hospitalarias 35 camas UCI 43 camas de observación de emergencia 10 salas de operaciones y 2 salas de partos en beneficio de más de un millón de habitantes residentes en el distrito más poblado del país Hospital Sergio Bernales bajo la modalidad gobierno a gobierno el Ministerio de Salud a través del PRONIS viene elaborando el anteproyecto arquitectónico para la construcción del hospital Sergio Bernales en el distrito de Comas en Lima el cual recogerá las recomendaciones de buenas prácticas internacionales para la implementación de hospitales en el primer trimestre del 2023 se iniciará la ejecución física de las obras tempranas bajo el enfoque FACSTRAC con el objetivo de contar con un plazo aproximadamente dos años con un hospital especializado de categoría 3-1 en beneficio de 873.200 habitantes de la ciudad de Lima Hospital Antonio Lorena la construcción del hospital Antonio Lorena del Cusco es una realidad en el presente mes se ha reiniciado las obras de demolición desmontaje y reforzamiento de la infraestructura existente en atención a las recomendaciones recibidas cabe resaltar que la construcción se desarrollará bajo un enfoque moderno y ágil que permite ejecutar físicamente la obra en tanto se culminan los expedientes técnicos en beneficio de 444.080 habitantes de la ciudad del Cusco en cuanto a nuestros profesionales de la salud hemos aprobado la continuidad de 59.166 trabajadores contratados con el régimen Cascobi con pase a Cascolar tal medida permite pasar de tener 34.700 profesionales de salud en el 2019 a 40.600 se va a iniciar el proceso de nombramiento para 54.800 trabajadores de salud que se encuentran contratados en régimen del decreto legislativo 276 y Cascolar en el año 2023 en un hecho histórico se llevará a cabo el nombramiento de más de 12.800 trabajadores de salud la importancia de la universalización del acceso a los servicios de salud ha logrado que 25.400.000 peruanos que representan el 94 perdón el 99.4% de la población objetivo se encuentre afiliado al CIS durante este primer año nuestro gobierno impulsó las pruebas de tamizaje para la detección de los cánceres prevalentes para el 2023 se espera duplicar las pruebas de tamizaje a más de 3 millones superando los valores de prepandemia hemos gestionado la compra de 2.9 millones de medicamentos oncológicos a junio del 2022 por un valor de más de 18 millones de soles incrementando el 75% las compras de medicamentos respecto al año 2021 y en el 100% al 2020 fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes retorno a la presencialidad la educación es uno de los pilares fundamentales para lograr la igualdad de oportunidades para la niñez y la juventud peruana por ello durante el mes de marzo del 2022 se completó el retorno a la presencialidad del 100% de instituciones educativas del país lo cual significó que más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional vuelvan a las aulas luego de dos años de enseñanza remota mejora de los aprendizajes se viene elaborando la propuesta curricular con la participación de la comunidad educativa de todas las regiones del país para lograrlo se ha lanzado la consulta nacional de aprendizaje tu voz para una mejor escuela la cual tiene un avance de 70% a la fecha con el objetivo de que todos podamos opinar sobre cuáles son los aprendizajes que necesitamos para dar sostenibilidad y continuidad a los aprendizajes de todos los alumnos iniciaremos el proceso de generalizar la digitalización del currículo de la educación básica regular que para tal efecto comprometemos a todos los docentes en su edición de contenidos beca para los jóvenes a través de PRONAVEC desde agosto de 2021 a julio de 2022 se ha otorgado cerca de 36.000 becas a jóvenes talentos de acceso de escasos recursos económicos y alto desempeño académico para que realicen estudios en carreras técnicas universitarias de pre y posgrado a nivel nacional y en el extranjero ingreso libre a las universidades se ha presentado el proyecto de ley 2558 al Congreso de la República que crea la estrategia nacional de ingreso libre a las instituciones públicas de educación superior que busca la igualdad de oportunidades para el acceso a las universidades e institutos públicos enfocada en jóvenes con alto desempeño académico en educación básica y que no pueden acceder a la educación superior para ello se ha previsto 195 millones de soles en el presupuesto público del año 2023 mejora de condiciones remunerativas y demás beneficios laborales a fin de reivindicar y revalorar la carrera docente se están implementando mejoras remunerativas y beneficios laborales se tiene previsto en la ley de presupuesto de 2023 el incremento sustantivo de remuneraciones para docentes nombrados y contratados y auxiliares de educación igualmente se viene trabajando políticas remunerativas con proyección al año 2026 a fin de llegar a un piso salarial correspondiente a una OIT para la primera escala magisterial para ello se propone un aumento progresivo de la remuneración del docente nombrado y contratado a partir del presente año los docentes y auxiliares contratados de educación básica y técnico productiva perciben bonificación por escolaridad en cuanto a la negociación colectiva a nuestra iniciativa los docentes y auxiliares de educación básica tanto contratados como nombrados recibirán una bonificación excepcional por única vez de 950 soles y los docentes de educación superior recibirán 1250 soles asimismo al personal administrativo del decreto legislativo 276 del sector educación se le otorgará una bonificación excepcional de 500 soles por única vez y 50 soles mensuales de soporte alimentario a partir del 2023 evaluación docente en materia de evaluación docente se viene implementando un marco normativo con enfoque distinto poniendo énfasis en el aspecto pedagógico así como la meritocracia transparencia e imparcialidad esto incluye el concurso para el ingreso a la carrera pública magisterial con la participación de más de 300 mil docentes esperando contar con más de 80 mil nuevos nombramientos para el año 2023 infraestructura educativa nuestro gobierno heredó una brecha de infraestructura educativa de más de 110 mil millones de soles en el 2021 hemos realizado un total de 484 intervenciones de mitigación reconstrucción y mejoramiento de instituciones educativas de los 1.114 14 programados alcanzando un 72% de la meta prevista y beneficiando a más de 230 mil estudiantes de educación básica asimismo el minero construyó 20 obras directas con una inversión de 228 millones de soles que benefician a 17 mil estudiantes también se culminó la construcción de otras 23 obras de infraestructura educativa en convenio con los gobiernos regionales y locales con una inversión de 222 millones de soles en favor de 6 mil 715 estudiantes para el año 2023 proyectamos invertir cerca de 600 millones de soles en 288 instituciones educativas a nivel nacional para la realización de trabajos de infraestructura asimismo a través del proyecto especial de inversión pública escuelas bicentenario del minero se ejecutarán 75 proyectos de inversión con una inversión de 4 mil 250 millones de soles que beneficiará a más de 114 mil estudiantes política de fomento e innovación del deporte escolar realizaremos los juegos deportivos interescolares en todas las escuelas y colegios del Perú con el concepto de desarrollar y alcanzar un deporte de alta competencia en el país a más del sustento de la formación valorativa física y de buena salud para ello también se conformarán las escuelas deportivas en esa línea hemos aprobado y comprometido que el 2023 el Perú sea sede del Mundial de Fútbol de la Sub-17 así como sede de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 colocando al Perú en la vitrina del mundo cultura y pueblos originarios política nacional de la lectura mediante decreto supremo del 13 de julio de 2022 se aprobó la política nacional de la lectura el libro y las bibliotecas al 2030 la cual reviste especial importancia toda vez que coadyuvará a revertir las bajas cifras vinculadas al hábito de la lectura ya que hoy por hoy aproximadamente solo el 2.9% de la población del ámbito rural desarrolla el hábito lector mientras que en el ámbito rural solo el 7.7% de la población el 16.7% de estudiantes del segundo grado de educación primaria del ámbito rural lograron niveles satisfactorios en lectura mientras que en el ámbito urbano el 39.8% lo cual nos hace ver que esta política aprobada por primera vez en el Perú es una prioridad nuestra diversidad cultural todos los aquí presentes tenemos una gran responsabilidad construir un país para todos y para todas una patria donde cada peruano sin importar su condición económica origen etnia o género pueda acceder a los mismos derechos y oportunidades para ello resulta importante empezar a saldar nuestras deudas históricas con aquellos grupos que durante 200 años permanecieron excluidos de un desarrollo que por derecho le corresponde en esta gestión asumimos este reto y trabajamos decididamente por ellos nuestros hermanos de los pueblos indígenas o originarios y el pueblo afroperuano en esa línea como primera tarea nos propusimos llevar la vacunación contra la COVID-19 a todos los pueblos indígenas u originarios de nuestro país gracias a los gestores interculturales del Ministerio de Cultura y el personal médico del MinSA quienes a la fecha han aplicado más de 1.239.000 dosis en las próximas en las propias comunidades ubicadas en los rincones más recónditos del país asimismo en agradecimiento a su contribución y como muestra de reivindicación histórica el 4 de junio aprobamos la política nacional del pueblo afroperuano 2030 cuyas acciones garantizarán el ejercicio de derechos sociales políticos y económicos a más de 800.000 personas que se identifican como afroperuanos todos como parte de esta patria debemos gozar de los mismos derechos otro grupo con quien tenemos que una gran deuda son nuestros hermanos del arte sabemos que la pandemia los golpeó duramente y para recuperarse requieren de nuestro apoyo para ellos hemos aprobado el plan de recuperación de las industrias culturales por el cual se otorgarán más de 29 millones de soles en estímulos económicos para financiar proyectos culturales referidos a la música el cine los libros y las artes escénicas a ellos las gracias por su esfuerzo constante por mantener vigente el arte peruano que a todos nos orgullese mujer y poblaciones vulnerables para mejorar la calidad de nuestras de nuestros servicios de prevención y atención a las víctimas de violencia a la infancia y adolescencia a los adultos mayores y personas con discapacidad los centros de atención integral a las familias y las unidades de protección especial seguimos brindando la pensión por orfandad para nuestros niños y niñas adolescentes beneficiando a 19.000 huérfanos y huérfanas por la pandemia a 638 huérfanos cuyas madres fueron víctimas de feminicidio la red alivia de conadis atendió 6.348 personas con discapacidad para el acceso a la salud al empleo a la justicia a la educación y a la protección social este gobierno ha reconocido cuatro nuevas modalidades de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar la explotación sexual de niñas niños y adolescentes la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva el acoso a través del proceso judicial y la desaparición por particulares continuaremos fortaleciendo el sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar ya cumplimos con entregar al congreso el proyecto de ley que crea el sistema nacional de cuidados para fortalecer la autonomía de las mujeres hemos creado la estrategia nacional mujer emprendedora y la estrategia gobernando juntas para las autoridades mujeres elegidas para afianzar políticas públicas de igualdad y desarrollo y decir que luego de 12 años cumplimos con listar los trabajos y actividades peligrosas o nocivas para nuestras adolescentes que trabajan trabajo y promoción del empleo en el sector trabajo nuestro gobierno ha generado más de 225 mil empleos temporales a través del programa Lurawi Perú de igual manera se ha capacitado y certificado a más de 204 mil personas por el portal empleos Perú y el programa nacional de empleabilidad y se ha facilitado el acceso y reinserción laboral emitiendo gratuitamente a más de 2.6 millones de certificados únicos laborales asimismo considerando el alza de precios de la canasta básica y con créditos técnicos se procedió a aumentar la remuneración mínima vital de 930 soles a 1.025 soles luego de cuatro años en atención a las recomendaciones de organismos internacionales y los pedidos del sector trabajador se hicieron precisiones a la tercerización laboral con lo cual se debe pasar a cerca de 100 mil trabajadores precarizados hacia plazas con derechos laborales y beneficios completos transportes y comunicaciones destrabe de inversiones de la evaluación realizada a las inversiones del último quinquenio en el ministerio de transportes dio como resultado que existen obras paralizadas suspendidas en arbitraje con medidas cautelar o con contrato resuelto que hemos heredado cuya suma asciende a más de 8 mil 139 millones de soles se está coordinando con las empresas para que se reinicien y se culminen estas obras convocando a las embajadas extranjeras como aliadas para mejorar la gestión de estas empresas y sean culminadas hemos coordinado con la Contraloría General de la República para que efectúe control concurrente a las obras de mayor complejidad del Ministerio de Transportes con el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha concertado para que se ejecute la construcción de un solo terminal y a la fecha se culmine la culminación sea en enero del 2025 según el contrato de concesión suscrito impulso a las inversiones de infraestructura de transportes red vial nacional se encuentra construidas 125 kilómetros de carreteras y se viene ejecutando 11 obras para continuar con la pavimentación de 538 kilómetros se ha concluido la modificación del expediente técnico de la obra Puente Santa Rosa Callao con un monto de 470 millones de soles y se convocará en el tercer trimestre de este año en el mes de agosto se convocará a un proceso de selección la ejecución de la obra Boca de Río Tacna por un monto de 642 millones de soles igualmente se convocará a la contratación para ejecutar el eje vial 4 bajo la modalidad de gobierno a gobierno proyecto sobre el cual hemos remitido la propuesta de ley al Congreso de la República junto con otros 15 proyectos para que su ejecución sea declarada de necesidad pública e interés nacional se está convocando al proceso de selección para la ejecución de la obra Checa Mazocruz con un monto de 184 millones de soles y se va a iniciar la ejecución de la obra de acceso al aeropuerto de Chincheros por un monto de 410 millones de soles en lo que respecta a la conservación de la red nacional hemos alcanzado el mantenimiento rutinario de 8.150 kilómetros de carreteras pavimentadas 4.440 kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas asimismo 217 kilómetros de red vial nacional con mantenimiento periódico terminado 9.690 kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio y 4.620 kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio todo esto puede compararse y constatarse en red vial nacional se han construido e instalado 73 76 puentes en total donde se destaca el puente Yanay en Loreto Punta Moreno en la Libertad Choquehuanca en Puno Junín Ayacucho Cusco La Libertad y Apurima y está en proceso de construcción e instalación 179 puentes que culminarán en el 2023 principalmente en las regiones de Puno Huánuco Cusco Ancash Junín y Ayacucho Sobre la red vial departamental se ha iniciado el mejoramiento de 800 kilómetros en cuatro corredores viales alimentadores con una inversión de 605 millones de soles y que beneficiará a 330 mil personas así como el programa para la construcción de 1.086 puentes de menores luces con los gobiernos locales para mejorar las condiciones de transitabilidad y traslado de productos vía decreto supremo se está autorizando la ejecución de la transferencia financiera para la construcción e implementación de 725 puentes a los gobiernos regionales de todo el país para la integración geográfica territorial de todos estos pueblos en torno al megapuerto de Chancay hemos concertado la participación conjunta Perú-China en el planeamiento de las inversiones chinas relacionadas con el megapuerto de Chancay plataforma logística que comprende una inversión inicial de 1.200 millones de dólares y que ahora se proyecta a 3.200 millones de dólares esta obra colocará al Perú a la altura de las naciones de mayor infraestructura portuaria del Pacífico Sur y mejorará sustancialmente los niveles de intercambio comercial a través de un corredor con el Asia-Pacífico Antepuerto del Callao se iniciará en el presente año la ejecución de obras en el Antepuerto del Callao para transformar 20 hectáreas para ordenar el ingreso al Puerto Chalaco y descongestionar las avenidas aledañas Perro Carriles se está preparando la intervención de dos tramos del Tren Grau Lima Barranca y Lima Ica en este último tramo ya se registra avances en la preinversión y ambos están considerados en el Plan Multianual de Inversiones 2023-2025 se ha aprobado el diseño conceptual del ferrocarril de Cusco Chinchero Surubamba el mismo que ha sido presentado al Gobierno de Corea a través de su Embajada para el financiamiento del expediente técnico en el 2023 asimismo se ha concertado el acompañamiento técnico para promover el desarrollo de infraestructuras ferroviarias se convocará el ferrocarril Huancayo Huancabelica por la modalidad de obra pública siendo una primera etapa su reactivación a través de cuatro inversiones menores en tanto se desarrollen los estudios definitivos se encuentra en elaboración el perfil técnico del ferrocarril Andahuaylas San Juan de Marcona el mismo que concluirá en abril 2023 sin embargo es de destacar que ya se está recibiendo cartas de intención para su financiamiento vía inversión privada conectividad se ha dado continuidad al servicio de acceso al Internet al 2.090 centros poblados de Acucho Huancabelica Apurímac Cusco Lambayeque Lima y Loreto beneficiando a más de un millón de pobladores se inició el servicio de Internet satelital en 1.026 centros poblados de Amazonas Loreto Ucayali y Madre de Dios beneficiando a un total de 263 mil pobladores se dio inicio el servicio de acceso al Internet de manera libre y gratuita en 223 espacios públicos de acceso digital en Apurímac Ayacucho Cusco y Huancabelica beneficiando a un total de 138 mil pobladores se está impulsando los centros de acceso digital del plan Todos Conectados que brindará un millón de becas para los ciudadanos de Acucho Huancabelica Apurima Lambayeque Cusco y Lima con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la hermana República de Argentina trabajamos de manera conjunta un programa de transferencia de tecnología en materia de fabricación satelital tanto de observación como de comunicaciones para lanzamiento de órbita geoestacionaria para avanzar hacia la puesta en servicio de un sistema con capacidad de cubrir el territorio peruano y mejorar la conectividad Relaciones Exteriores Como contribución para enfrentar los retos económicos sociales y de gobernabilidad en junio se inició el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OGDE con la adopción de la hoja de ruta que reconoce los esfuerzos hechos por el Perú durante más de un decenio para incorporar mejores prácticas en sus políticas públicas Actualmente el Perú es uno de los cinco países en proceso de acceso a la OGDE La OGDE es una organización internacional que busca diseñar mejores políticas para una mejor calidad de vida y el bienestar de las personas A su vez es un foro de análisis discusión y difusión de experiencias en políticas sociales y económicas Las políticas públicas implementadas en el marco de la OGDE se fijan en base a estándares elevados en áreas relevantes como son gobierno cooperativo inversión competencia mercados financieros servicios públicos educación ambiente y administración pública Además la adhesión a la OGDE genera vínculo con países desarrollados permitiendo al país ingresar a una red de contactos en diversos temas tales como educación ambiente asuntos fiscales comercio inversión inversión competencia tecnología innovación entre otros la meta como gobierno es que al cierre de este gobierno el Perú sea un miembro de la OGDE para lo cual requerimos el trabajo conjunto del ejecutivo y el legislativo y la sociedad civil muestra del reconocimiento internacional al respeto de los valores democráticos y el Estado de Derecho el Perú será sede este año del 52 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA con el lema Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación durante el presente año el país asumirá también la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina en el 2024 será sede del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico y ejercerá su presidencia asimismo reforzaremos el reconocimiento internacional a la gobernabilidad democrática del país así como el apoyo de los peruanos en el exterior sector interior durante mi gestión se han ejecutado 762.300 operativos desplegados a nivel nacional logrando la detención en flagrancia de 231.800 personas al margen de la ley así como desarticulación de 211 organizaciones criminales 10.000 bandas delictivas captura de 61.000 requisitoriados de comiso de más de 35 toneladas de pasta básica de cocaína más de 27 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 33 toneladas de marihuana incautación de 6.000 de 6.450 armas de fuego mi gobierno fortalecerá las especialidades funcionales de orden seguridad e investigación criminal para enfrentar los flagelos de la delincuencia y las organizaciones criminales se han dispuesto acciones inmediatas para la capacitación de 5.000 jóvenes peruanos que refuercen a nuestra policía principalmente licenciado de las fuerzas armadas los cuales con una formación y preparación no mayor a 18 meses pueden incorporarse a las labores de la seguridad pública en todo el país en el mes de septiembre egresarán 181 alféreces que se incorporarán al servicio policial asimismo se incorporará 3.000 profesionales de la salud para brindar las atenciones de sanidad policial entre otros hechos hemos captado a 889 profesionales de la salud para atender los requerimientos de titulares policiales y derechos habientes no obstante la demanda aún sigue mayor se crearán las brigadas especiales contra el crimen en los distritos con mayor incidencia delictiva iniciando como piloto en los distritos de San Juan del Urigancho San Martín de Porras Comas y Villa El Salvador restableceremos de manera definitiva el principio de autoridad y respeto a la función policial estableceremos los mecanismos de defensa legal hacia el nivel de divisiones policiales permitiendo brindar seguridad jurídica y respaldo estatal a todo el personal policial que cumplan adecuadamente su labor en mi condición de presidente de la república y director de la política general del gobierno a fin de unir los esfuerzos desplegados a través de los programas comunitarios desarrollados en el ámbito de la estrategia vecindario seguro y la política multisectorial barrio seguro que se desarrollarán junto con las actividades de los gobiernos regionales y locales sector defensa las fuerzas armadas a través de los batallones de ingeniería del ejército y del servicio industrial de la marina contribuyen al desarrollo económico del país mediante las iniciativas detendiendo puentes y uniendo pueblos suscribiendo convenios con el ministerio de transportes y comunicaciones para la reconstrucción en lo que tiene en lo que tienen como meta la instalación de mil ochenta y seis puentes asimismo hemos establecido la nueva escala porcentual de asignación económica para el personal del servicio militar acuartelado e incremento en la asignación por alimentación diaria al personal de las fuerzas armadas de ocho a doce soles con la finalidad de fortalecer la defensa nacional y el orden interno presentaremos un proyecto de ley para que en un porcentaje de los recursos determinados se dedique a estos fines justicia eficiente justicia de derechos humanos a fin de combatir la delincuencia común e implementar un servicio de justicia célere y deficiente venimos participando activamente en la implementación de las unidades de flagrancia delictiva implementado por el Poder Judicial cuyo proyecto piloto se puso en funcionamiento el primero de julio de dos mil veintidós en la ciudad de Trujillo generando seguridad jurídica para la ciudadanía con esa finalidad de promover el acceso a los registros públicos y generar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos SUNAR ha fortalecido sus sistemas a fin de brindar sus servicios en línea es decir sin que sea necesaria la presencia física de los ciudadanos en sus oficinas ahorrándose tiempo y evitando aglomeraciones en efecto en septiembre de dos mil veintiuno se implementó la aplicación móvil SUNAR protege mediante la cual cualquier ciudadano puede ingresar de manera gratuita para realizar consultas sobre la propiedad de bienes inmuebles de propiedad vehicular y sobre el directorio de personas jurídicas de otro lado SUNAR ha otorgado seiscientos dieciocho mil quinientos certificados de publicidad registral que otorgan seguridad jurídica a la población los mismos que se expiden mediante agente automatizado a través del servicio publicidad registral en línea a nivel nacional promoviendo el acceso a la justicia el ministerio de justicia y desarrollo humano cumpliendo con el compromiso de promover el acceso a la justicia en especial de la población más vulnerable brinda el servicio de asistencia legal a la ciudadanía en temas de derechos de familia y el patrocinio legal de las víctimas en los procesos judiciales en esta labor en esta labor durante el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2021 al 6 de julio de 2022 se han atendido 294 mil 900 consultas y 74 mil 800 patrocinios reparaciones colectivas de las víctimas del periodo de violencia 1980 2000 como medida de reparación colectiva del plan integral de reparaciones entre agosto de 2021 y julio de 2022 se benefició con la transferencia de 49 millones de soles a 14 gobiernos locales para la ejecución de proyectos productivos y de infraestructura de 22 mil familias integrantes de 490 colectivos víctimas del periodo de violencia búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de violencia 1980 2000 de julio de 2021 a junio de 2022 se dio respuesta a los familiares sobre la suerte y paradero de 234 personas desaparecidas durante el periodo de violencia de ellas 225 corresponden a restituciones y entierros dignos 3 a personas desaparecidas halladas con vida que se han reencontrado con sus familias y 9 a cierres administrativos se debe destacar en el mes de mayo de 2022 en la plaza central del distrito de Acomarca en la región de Acucho se realizó el acto de restitución de restos y prendas de 79 personas desaparecidas en esa jurisdicción en el año de 1985 esta entrega es representativa porque constituye la mayor entrega de restos de un solo caso de víctimas del periodo de violencia 1980 2000 cabe señalar que la identificación e individualización de las víctimas se logró en el marco de las intervenciones conjuntas entre el Ministerio Público y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia de otro lado la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel develó una placa de conmemoración a las víctimas en el marco del Plan Integral de Reparaciones de la Ley 28.592 Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos con la finalidad de fortalecer los mecanismos de protección de las personas defensoras ambientales y de los pueblos indígenas se aprobó el Decreto Supremo 02.2022 que modifica la conformación del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos a fin de incluir a de vida si bien tenemos el compromiso de defender y proteger la vida de todos los defensores ambientales creemos que las medidas del mecanismo a constituir el trabajo conjunto entre el sector interior ambiente y cultura nos permite proteger de forma más eficiente y efectiva a nuestros defensores de los derechos humanos asimismo hemos aprobado el proyecto de ley de defensa y asistencia para los dirigentes comunales defensores de los derechos humanos transformando las cárceles en espacios productivos de resocialización cárceles productivas tiene por finalidad reparar o preparar a los internos para su reinserción laboral y al mismo tiempo permitirles obtener ingresos para el pago de sus reparaciones civiles y sus gastos de internamiento en efecto de acuerdo con el reporte actualizado del INPE 22.925 internas e internos vienen desempeñándose en talleres productivos y actividades grupales e individuales asimismo hasta julio de 2022 se han realizado 5 megaferias en diferentes partes del país como Chiclayo Arequipa y Tagna así como eventos en identidades como el Ministerio de Justicia Derechos Humanos el Poder Judicial el Ministerio de Cultura Proyecto de Ley la Minería ilegal el Proyecto de Ley sobre Minería ilegal define mejor el tipo delictivo para posibilitar mayor eficacia a la justicia de otro lado incorpora una nueva conducta referida a aquellas personas que ceden a terceros su autorización de manera irregular sancionándose dicha conducta con dos años de prisión preventiva de libertad de otro lado se agrega la agravante de organización criminal para el agente que comete delito de minería ilegal aplicándose ahora penas de 8 a 20 años también se incorpora como conducta sancionable la generación de situaciones de grave riesgo ambiental así mismo se establece la inhabilitación de 2 a 12 años para el tipo base e inhabilitación perpetua en el agente si el agente es cabecilla o jefe delitos de hurto y receptación este proyecto de ley establece plena efectiva para los delitos de hurto y receptación de equipos informáticos y tecnológicos de comunicaciones se incorpora se incorpora a la vez que el hurto de dichos equipos informáticos sea considerado como un agravante de hurto de otro lado se disminuye el valor del bien del delito de hurto simple al 50% de una remuneración mínima vital proyectos de ley pendientes en el congreso de la república igualmente se encuentran pendientes de aprobación en el congreso 45 proyectos de ley de distinta materia que oportunamente hicimos llegar varios de ellos que están comprendidos y son concordantes con la reactivación económica la generación de empleo la seguridad ciudadana educación lucha contra la corrupción seguridad alimentaria y energética seguridad social protección a la mujer justicia salud transportes y comunicaciones y administración de justicia Presidencia del consejo de ministros modernización y fortalecimiento institucional en el gobierno del pueblo se aprobó la política nacional de modernización de la gestión pública al 2030 lo cual se continuará implementando en todas las entidades del poder ejecutivo los gobiernos regionales y municipalidades para garantizar los bienes servicios y regulaciones que brindan las entidades públicas respondan a las expectativas necesidades a la ciudadanía mejorando la calidad de vida y cobertura de los servicios públicos con un enfoque territorial en este primer año de gobierno se han iniciado las operaciones de cuatro nuevos centros de mejor atención al ciudadano centros MAC en Cajamarca Loreto Huánuco y Moquegua y los que se sumarán a los siete centros MAC que ya existen los que han permitido que durante el primer año de gobierno se realicen más atenciones de trámites y servicios solicitados por los ciudadanos además se han implementado cinco MACs express a nivel nacional en los departamentos de San Martín Tacna Tumbes Huánuco y Lima mediante el cual la ciudadanía puede acceder a más de 40 trámites y servicios virtualizados de más de 117 entidades públicas a la fecha se cuenta con un total de 71 de 71 MACs express ubicados en las municipalidades provinciales y distritales descentralización de igual manera venimos consolidando la gobernanza territorial en el desarrollo de 19 con el desarrollo de 19 consejos de ministros descentralizados en todo el país que han permitido la participación de 650 alcaldes provinciales y distritales 17 gobernadores regionales congresistas de la república y 1.232 funcionarios regionales y municipales y municipales y alrededor de 2.000 ciudadanos y ciudadanas dirigentes de la sociedad civil donde han podido expresar sus principales preocupaciones y demandas ahora se está haciendo el seguimiento de los acuerdos adoptados de estos espacios también se han constituido 20 mesas técnicas de desarrollo para abordar problemáticas específicas en provincias y distritos y en los ámbitos territoriales de Apurima Loreto Ayacucho Cusco El Braem Amazonas Huancavelica y Arequipa entre otras en el ámbito nacional estas metas mediante agendas para el desarrollo territorial atienden las prioridades territoriales mediante acciones inmediatas ordenamiento territorial la PCM y los gobiernos regionales según sus competencias vienen trabajando en la implementación de registro nacional de límites para lograr el saneamiento de los límites interdistritales interprovinciales e interdepartamentales del país a través de la búsqueda de consensos lucha contra la corrupción en noviembre del año pasado como parte de los 100 primeros días de gestión hemos presentado ante el Congreso de la República cinco propuestas normativas en materia de integridad y lucha contra la corrupción se aprobó tres de ellas con una votación contundente una para combatir el soborno nacional y transnacional otra para prevenir conflictos de intereses y posibles actos de corrupción en el sector público y una ley para fortalecer la investigación el procedimiento el procesamiento y la sanción a las personas jurídicas que incurran en estos delitos quedan pendientes otras dos propuestas que buscan primero la implementación de cláusulas anticorrupción en todos los contratos suscritos por el Estado y medidas que sancionan drásticamente la corrupción asociada a la extorsión sexual por parte de funcionarios y servidores públicos confiamos en que este Congreso retomará en la próxima legislatura el debate que permita una pronta aprobación a fines del año pasado promulgamos el decreto supremo que aprobó la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción como una muestra de la voluntad del Gobierno por corregir y fortalecer aquellos aspectos que consignan especial preocupación de la ciudadanía en materia de transparencia probidad e integridad pública cabe resaltar también la suscripción del Convenio Internacional contra la Corrupción con la Organización de Estados Americanos Querido pueblo peruano señores congresistas hasta aquí las líneas de políticas generales de mi Gobierno y que este Gobierno ha implementado los cambios que tratamos de hacer son seguros y progresivos pero son los que el país necesita y nos compromete a todos es hora lo demanda el Perú de trabajar juntos a favor de las peruanas y peruanos que nos han elegido no para discutir temas que solo favorecen a unos pocos sino para ayudar a cada compatriota a lo largo y ancho de nuestro territorio a mejorar sus vidas a brindarles educación a sus hijas e hijos salud a sus madres y a los padres a brindar las condiciones más favorables para crear trabajo a lograr que se respeten los derechos de todos y todas a expresarse y prosperar en suma los convoco a construir juntos un país mejor y más próspero democrático inclusivo y solidario un país sin discriminación de ninguna índole con igualdad de derechos y oportunidades para todos el Perú que prometió la independencia hace 201 años el sueño de nuestros grandes próceres héroes y pensadores el país que deseamos para nuestros hijos y nietos la patria que esperamos ustedes y nosotros solo unidos lo podremos lograr por eso queremos una transformación que les conviene incluso a los que se oponen en este mundo globalizado y moderno un país doblegado por la corrupción por los turbios negocios por los intereses egoístas de élites de poder económico no le sirve a nadie por ello que en este empeño por el cambio con humildad me dirijo a ustedes compatriotas a las fuerzas sanas del país ante los hombres y mujeres de corazón limpio ante los jóvenes que no han perdido sus sueños y ansían un país mejor a todos les pido que nos acompañen en esta cruzada de continuar con los cambios que el país necesita ante ustedes señoras y señores congresistas aquí presentes con la humildad que aprendí de mis padres y la firmeza que me otorgó el pueblo con su voto los invoco para que no defraudemos a los peruanos y peruanas y batallemos juntos porque el Perú es mucho más grande que sus problemas como dijo Basadre este es el momento de conversar y entendernos por encima de nuestras diferencias posturas políticas ideologías nuestros prejuicios simpatías o antagonismos los invoco a trabajar unidos hagamos historia y así logremos que estas tierras tengamos todas las mismas oportunidades y podamos legar a las próximas generaciones un país en el que ellas se miren como hermanos y como soñaba en la mauta José María Arguedas podamos los peruanos de todos los colores y de todas las sangres vivir juntos con dignidad y justicia no quiero terminar sin antes hacer dos pedidos hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el congreso de la república trabaje los proyectos de ley enunciado los cuales presento en este acto y teniendo testigo haga entrega lo mucho normal vive el Perú vive el pueblo peruano que se contesta con respeto y buena manera durante las sesiones está facultado para imponer el orden en las sesiones y cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acate el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden se lo reconviene si el congresista persiste en su actitud el presidente ordena su salida de la sala si no obedece el presidente suspende la sesión por 15 minutos el presidente de la república está terminando su mensaje al congreso en medio de un sector de congresistas que le piden su renuncia y del otro lado responden también los congresistas que rechazan estas actitudes parte del gabinete también se sumó digamos al lado que respalda el presidente de la república obviamente que en estos momentos ya se despide su familia en el balcón sacó pañuelos blancos los agitó por breves momentos mientras continúan las protestas aquí en el hemiciclo del congreso justo cuando el presidente terminaba de dar este mensaje en el cual hizo un llamado a quienes se encuentran prófugos de la justicia y también acompañaba otro pedido respecto a los proyectos de ley que ha presentado ante el congreso de la república en distintas en distintas materias uno referido a la minería legal y otro a los delitos de hurto y receptación el presidente de la república se encuentra pues rodeado de los ministros de estado y en estos momentos él recibe el respaldo de su gabinete antes de abandonar el hemiciclo en medio de protestas también hay que señalar que al inicio del mensaje varios legisladores se retiraron los legisladores de Avanza País también de fuerza popular algunos le dieron la espalda desde sus curules y esta situación fue observada desde las galerías no solo por los periodistas sino también por los invitados al hemiciclo el presidente ha señalado que durante su gestión no ha tenido ni un minuto de tregua que han ocultado sus logros y que se han dedicado a difamar y mentir en este primer año he recibido una bofetada en una mejilla pero no pondrá la otra sino que extenderá la mano para dialogar y consensuar ha responsabilizado de esto a quienes no aceptaron perder legítimamente las elecciones presidenciales y justamente a ellos le señaló que no va a poner la otra mejilla sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo el presidente admitió que cometió errores con algunas designaciones así como brindó confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella dijo que su gobierno tiene objetivos claros y harán todos los esfuerzos para devolver la confianza en el sistema de justicia y que los insultos y las burlas no lo harán retroceder bien estamos con Jorge en los exteriores del congreso Yuli gracias efectivamente estamos en la plaza Bolívar el presidente de la república Pedro Castillo abandona palacio legislativo acompañado de los ministros de estado va a pasar revista a los contingentes representantes de las tres fuerzas armadas en nuestro país que a su llegada le rindieron los honores correspondientes hizo una venia a Pedro Castillo el presidente y se retira entonces caminando cruzando el perímetro ya del congreso de la república vamos a esperar algunos segundos más para ver si finalmente aborda el vehículo oficial él llegó aquí al congreso de la república en automóvil presidencial precisamente eso sí escoltado con un grupo nutrido de miembros de seguridad del estado están desarrollando ya las últimas despedidas protocolares y de esta manera el presidente de la república Pedro Castillo abandona los linderos del congreso de la república está avanzando a pie rodeado de los ministros de estado y por supuesto también un cordón de seguridad pero vamos a darle el pase a nuestro compañero Omar Figueroa el presidente ha tomado el girón junín con dirección a la avenida Bancay Omar adelante contigo bien Jorge muchas gracias acompañado por la primera dama de la nación Lilia Paredes a propósito el presidente de la república una vez concluido su discurso presidencial en el congreso de la república se retira ahora por el girón junín con dirección a palacio de gobierno lo escolta el estado mayor del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto pero el presidente se encuentra acompañado no solamente por su esposa la primera dama sino también por congresistas de la banca oficialista y también por algunos ministros vemos muy cerca a Roberto Sánchez ministro de comercio exterior y turismo además de su hijo el menor de su familia acompañado muy cerca a su mamá Lilia Paredes bueno lamentablemente ha concluido esta ceremonia protocolar en medio de un alboroto en donde no se estuvo a la altura de lo que establece la majestad del congreso nacional sin embargo el presidente de la república se retira ahora caminando primero lo hizo en una unidad en su vehículo oficial cuando llegó hasta este poder del estado sin embargo ahora ha decidido caminar acompañado por su esposa y por su menor hijo a propósito el personal de seguridad del estado se encuentra también rodeando a la familia y algunos congresistas